Viví Siempre viví Lo afrontaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La intensidad Y no encontré Jamás Frontera Si bien Todo ello fue A mi manera Era Jamás Tuve un amor Que para mí Fuera importante Tuve Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No sé Sin más Que otro cualquiera Y así Lo voy a seguir A mi manera Ya Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané Tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir A mi manera A mi manera Quizá Yo desprecié Aquello que No comprendía Quizá También dudé Cuando mejor Me divertía Yo sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré seguir A mi manera Era Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané Tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir A mi manera A mi manera ¿Qué pillado es Puedo decir Chau Puedo decir Puedo decir Que sea T clin Puedo decir Te Puedo decir Puedo decir